Con esto, la violencia se apodera del municipio de Tehuacán. Este fin de semana, una balacera en un bar de aquel lugar dejó un saldo de tres muertos y cuatro lesionados. Aquí lo que pasó. Tres personas muertas y cuatro heridas de gravedad fue el sangriento saldo de una balacera registrada en un bar de la colonia 3 de mayo del municipio de Tehuacán, Puebla. La Fiscalía General del Estado dio inicio a las investigaciones para esclarecer el violento ataque contra el establecimiento ubicado en el libramiento tecnológico San Marcos, entre las calles 12 Sur y 27 Poniente. La versión que indagan las autoridades señala que cuatro sujetos armados llegaron al bar, preguntaron por un hombre y comenzaron a buscarlo en el interior. Una vez que lo hallaron, empezaron a dispararle en múltiples ocasiones hasta darle muerte junto con otro hombre más. Y al intentar huir, dispararon contra los clientes, dejando cinco personas lesionadas. Una vez que los atacantes huyeron a bordo de un par de motocicletas, las corporaciones de emergencia y seguridad comenzaron a llegar para brindar auxilio y trasladar a los heridos a un osocomio. Sin embargo, uno de ellos pereció al llegar al hospital. Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos y dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente. N Más. Y luego del ataque armado que se registró en el municipio de Jolalpan la semana pasada y que dejó un saldo de seis muertos y tres heridos, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que la Fiscalía tiene dos líneas de investigación. Una de ellas tendría que ver con la pugna entre dos grupos de autodefensas poblanas comunitarios. Y la otra es que este enfrentamiento se pudo haber originado por dos grupos delincuenciales provenientes de los estados de Guerrero y de Morelos, que habrían atacado al grupo denominado Fuerza Territorial Poblana. El mandatario estatal consideró que este problema es complejo. Sin embargo, dijo que la Fiscalía está muy avanzada en la investigación para dar con el origen de este hecho delincuencial. La que tiene que ver con el ataque de grupos delincuenciales de Guerrero hacia este grupo armado poblano, las llamadas Fuerzas Territoriales Poblanas, o la otra versión, que es una disputa entre poblanos, entre dos grupos armados poblanos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero no me toca a mí abundar en detalles. Pero cuidado con todo eso. Por otra parte, continúa el operativo de revisión en la zona de la 46. Se empezó el pasado viernes por la tarde-noche y continúa. Hasta el momento van más de 200 toneladas de autopartes de dudoso origen decomisadas. Aquí el reporte. La Fiscalía General del Estado aseguró 21 inmuebles en los que se encontraron 220 toneladas de autopartes, más de 800 llantas y rines, sin que los dueños pudieran comprobar su legal procedencia. Esto durante el operativo que inició el pasado viernes 22 de julio y que continúa hasta este momento en la zona de la 46 Poniente. Sí, se hizo un aseguramiento, se hizo un cateo en 29 inmuebles. Aseguramos de ellos 21 por encontrar en ellos materiales o productos que no se ha acreditado su licitud. En el mismo dispositivo donde participan policías municipales, elementos estatales y personal de la Fiscalía, también se encontraron narcóticos, por lo que la zona se mantendrá acordonada. El fiscal Gilberto Higuera calificó el sitio como un área de altos índices delictivos, por lo que sentenció que los trabajos de investigación continuarán en las siguientes horas. Es un área de delictividad y vamos a seguir haciendo ese trabajo en donde sea necesario para actuar contra quienes delinquen. Durante la mañana de este lunes se logró ver presencia de presuntos comerciantes que se reunieron en las inmediaciones de la 46, mismos que pidieron a los dueños de algunos locales establecidos bajar sus cortinas. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Lovato, NMAS. Por otra parte, el mercado de la cuchilla tiene que transformarse para que sea una zona de comercio legal. Así lo aseguró el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, al reconocer que en este momento el problema de este lugar es incontrolable. Reconoció que es complejo lo que se vive en este mercado, pues considera que se dejó avanzar y hubo un solapamiento de las autoridades. Advirtió que el gobierno no va a permitir más acciones de ilegalidad, pues además reconoce que en este sitio se han asentado personajes dedicados a actividades ilícitas. Hoy es un asunto de acciones ilegales, eso es la cuchilla, y no lo vamos a permitir. Es una fuente que contamina toda la vida comercial y es un asiento de muchos personajes que viven en la ilegalidad. No lo vamos a permitir, lo digo claramente. Hace unas horas se dio a conocer que un juez dictó una fuerte sentencia contra Oscar N., alias El Loco Telles, líder huachicolero en la zona de San Martín Texmelucan. Oscar N., alias El Loco Telles, líder huachicolero y principal generador de violencia en la zona de San Martín Texmelucan, pasará 23 años 9 meses en prisión por el delito de homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado acreditó que este sujeto detenido desde el 2020 es responsable de haber dado muerte a un hombre de 28 años de edad que pertenecía a su grupo y que lo privó de la vida por haber permitido que una persona ajena a la banda delincuencial presenciara otro hecho delictivo. En días pasados, se llevaron a cabo varios cateos en el inmueble donde presuntamente se cometió este homicidio, donde se aseguraron drogas, dinero, bidones y aditamientos para extraer líquidos así como un tigre. Ahora este peligroso delincuente, además de pasar muchos años en prisión, deberá pagar por la reparación del daño material y moral a los afectados. Con información de Anaceli Alara, Franco Arteaga, N+. Por otra parte, durante este fin de semana, tres sujetos ingresaron a las oficinas de la Confederación Sindical para robar diversos equipos de cómputo. Fue el día sábado, aproximadamente a las 8.30 de la noche, cuando estos delincuentes cometieron el hurto, después de romper una ventana e ingresar al edificio que se encuentra en la Diagonal Defensores de la República y la 34 Poniente. Fue uno de los encargados quien se percató del robo al notar que había cajones desacomodados y mobiliario revuelto. Se estima que el monto del botín es superior a los 30 mil pesos. Quienes lograron ver a los responsables aseguraron que huyeron en un taxi. Por otra parte, sujetos desconocidos dañaron una cortina en la 2 Sur y Circuito Juan Pablo II para poder ingresar al inmueble con la intención de apoderarse de diversos productos. Fue aproximadamente a las 6 de la mañana cuando los delincuentes llegaron al sitio, utilizaron un gato hidráulico para forzar la cortina y así echar abajo la puerta de acceso. Para su mala suerte, el espacio que servía como taller mecánico ahora solo se usa como bodega, pero no encontraron nada o nada de valor. Tras no lograr su objetivo, los zampones se dieron a la fuga. El propietario de este lugar confirmó que los responsables solo cometieron actos vandálicos, ya que aseguró que no se concretó el robo. Policías municipales acudieron al sitio para entrevistar a los dueños y realizar un recorrido por la zona. Tenga mucho cuidado porque la delincuencia ya no perdona absolutamente nada. Ahora resulta que los delincuentes han optado por robar las tapas de los buzones de los domicilios particulares. Así lo denunciaron vecinos de la calle 19 Norte, esto en la colonia La Loma, aquí en la ciudad de Puebla, quienes ahora deben mantenerse mucho más pendientes para cuidar su patrimonio. Por lo menos una decena de casas fueron afectadas por este robo masivo que se ha extendido incluso en calles aledañas. Uno de los principales problemas en Puebla, hay que recordar, sin duda ha sido el robo de tapas de metal de los registros públicos. Y ahora los buzones son el blanco prefecto de los zampones. Si en su domicilio cuenta con un buzón de metal, aquí le recomendamos salir a revisarlo esperando que no sea usted víctima de este nuevo delito. Este lunes en el Zócalo de Puebla, autoridades federales y estadales llevaron a cabo la destrucción de armas, de armas que han sido decomisadas a la delincuencia por parte de la Sexta Región Militar. Para garantizar la soberanía y respeto al territorio nacional, así como para mantener la paz entre la sociedad, este lunes fueron destruidas 658 armas cortas y largas, así como más de 8000 cartuchos de diferentes calibres decomisadas en la Sexta Región Militar. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, encabezó esta ceremonia en la que resaltó el papel de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. Hay muchísimas armas en la convivencia social, diría yo que es un número incalculable cuántas armas están a disposición de la gente, de las personas. Algunos las tienen con requisitos de ley y pueden hasta aportarlas con requisitos de ley, pero la mayoría no. Algunos aspiran a tenerlas por cuestiones de seguridad personal, otros no, otros con un instrumento, de agresión. En total fueron destruidas 658 armas con diferentes características, 217 armas largas, 441 armas cortas, 483 cargadores y 8832 cartuchos. Cada arma decomisada y destruida es el reflejo de la ardua labor que realizan las personas que laboran en las instancias involucradas, quienes muchas veces arriesgan su integridad física, en ocasiones la vida misma. Estas acciones son parte del plan estratégico de seguridad en el que las Fuerzas Armadas se han sumado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la lucha contra la delincuencia. El Estado de Puebla será el hogar del Cristo más alto del mundo, más alto incluso que el que se encuentra en Brasil. Este es un proyecto que impulsa la arquidiócesis de Puebla y que va a detonar el turismo y la economía local. Aquí todos los detalles. Puebla tendrá el Cristo más alto del mundo que se va a construir en el Cerro del Tenso en el Valle de Atlixco. Así lo confirmó el sacerdote diosesano Ángel Espinosa de los Monteros, quien refirió que es uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de la arquidiócesis poblana. Puebla se convertiría así en un centro religioso internacional, lo que detonará el turismo y la economía de forma importante. Con todos los permisos y todos los estudios, será un placer invitarlos cuando ya vayan más avanzados, tanto el proyecto como la realización. Este Cristo tendrá una altura de 100 metros, que es más grande que la escultura ubicada en Brasil con 38 metros de alto. La imagen del Cristo de la Misericordia en Puebla estará sobre una base de 30 metros. La obra ha sido encomendada al célebre escultor Bernardo Luis López Arta Sánchez, autor de estatuas de celebridades como el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, el expresidente estadounidense Donald Trump y el papa Juan Pablo II, entre muchas otras. Según cálculos del arquidiócesis de Puebla, se espera que el Cristo más grande del mundo sea visitado por más de 3 millones de personas al año. Este es un lugar donde va a converger muchísima gente. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que primero se deben solicitar los permisos correspondientes, tanto a los municipios involucrados como al gobierno del estado, para poder iniciar la obra. Y si todo se concuerda con la legalidad de este tipo de obra, pues adelante. Celebraremos todos que haya un cristote del tamaño del de Brasil o más grande. De momento que pidan permisos. Con información de Anacelia Lara, Franco Arteaga, NMAS. Vamos a cambiar de tema y no hay que bajar la guardia, la pandemia sigue con todo. Este fin de semana en Puebla se registraron casi 2 mil nuevos contagios de COVID-19. A pesar de los casi 2 mil contagios de COVID-19 que se registraron el fin de semana, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, aseguró que no hay necesidad de reconvertir nosocomios en su totalidad para la atención de pacientes COVID, pues actualmente los hospitales tienen un 10% de espacio habilitado para tal fin, además de que el nivel de hospitalización se mantiene bajo. Hasta el momento no tenemos necesidad de reconversión total de algún nosocomio, ya que estamos alrededor del 9% del total de camas que tuvimos para las olas anteriores de hospitalización. Entonces, afortunadamente en este momento no tenemos necesidad de reconversión hospitalaria total. Este fin de semana se confirmaron 1,988 contagios, 875 el viernes, 784 el sábado y 329 el domingo. En 148 municipios están distribuidos 8,976 casos activos, mientras que en los hospitales hay 114 pacientes, de los cuales 9 requieren ventilación mecánica asistida. En cuanto a las defunciones, cinco personas murieron por este virus en las últimas 72 horas, uno el viernes y cuatro el sábado. Además, en el Cerezo COVID se encuentran bajo vigilancia médica 20 reos que han dado positivo a coronavirus. Por último, el secretario de Salud anunció que del miércoles 27 al viernes 29 de julio se llevará a cabo la vacunación para niños de 5 a 11 años de edad en los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Coronango y Huejotzingo, por lo que se habilitarán 17 módulos que funcionarán en un horario de 8 de la mañana a 16 horas. Con información de Anaceli Alara, Franco Arteaga, NMAS. Este medicamento es autorizado por Cofepris, pero por alguna razón aún no se encuentra a la venta en México. Llevamos en la quinta ola más de dos años de pandemia y pues resulta que este medicamento importante que ha demostrado fehacientemente que disminuye la mortalidad por COVID-19, pues no, no se vende en México porque no, sencillamente está a la venta y nadie, ninguna autoridad, explica o ha explicado por qué razón. Hasta aquí el tuit de esta noche, seguimos con más. Bueno, hace unos momentos le informábamos del saldo parcial del operativo iniciado el pasado viernes en la zona de la 46, al momento 21 inmuebles cateados y más de 200 toneladas de autopartes de origen dudoso decomisadas. Vamos a trasladarnos a esta zona, precisamente la 46, con mi compañero Ejecal Tomello, quien está al pendiente de esta situación. Ejecal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos tienes? Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto nos encontramos en la colonia de Santa María, en la zona de la 46, donde podemos corroborar que el operativo por parte de las autoridades policiales y ministeriales continúa. Esto ha generado que las propias autoridades mantengan un cierre bastante amplio en esta zona. No hay acceso, no hay acceso desde la diagonal defensora de la República hasta la 50 poniente y de la 9 norte hasta la 15 norte. Ya en estos momentos hay algunos locatarios que se han acercado a exigir que les permitan trabajar, que les permitan reabrir sus establecimientos, incluso algunos conatos de gritos de enfrentamientos hemos podido ver a lo lejos, porque te digo, bueno, por los cierres de estas vialidades y el acordonamiento policial es bastante intenso. Podemos ver patrullas que se encuentran en esta zona. Lo más afectado, se dicen, son los propios vecinos de estas zonas, quienes aseguran que nada tienen que ver con los comercios, sin embargo, este bloqueo les ha afectado. Entonces esperan que este operativo transcurra lo más tranquilo posible y lo más pronto posible para que ellos puedan rehacer sus actividades, ya que, bueno, no hay acceso. Algunos vehículos de los vecinos han tenido que entrar en sentido contrario y burlando precisamente los cierres que han colocado las propias autoridades. Arturo. Bueno, pues en los últimos tiempos se han hecho varios operativos en esta zona de la 46. Como sabemos todos los poblanos, es el lugar donde presumiblemente se venden autopartes robadas. Sin embargo, nunca un operativo de esta naturaleza había durado tantos días. Viernes, sábado, domingo y lo que va de lunes. Así es, como bien dices, 220 toneladas de autopartes, sedudosa procedencia, más de 800 llantas con sus respectivos rines y, bueno, pues algunas otras situaciones, algunos otros objetos que han encontrado en el interior, como algunos estupefacientes y precisamente por esto continúa la revisión de los inmuebles para verificar qué más objetos de delito pudiera haber en el interior. Y siguen buscando. Gracias, Egecal, por el reporte. Estamos muy pendientes. Lo que parece ser que la sequía no es exclusiva, lamentablemente, del norte del país. Desafortunadamente lo estamos viendo en Puebla, en la laguna de Valsequillo, que tiene los niveles más bajos. Sí, y esto está preocupando muchísimo a los vecinos del lugar, quienes señalan que no sucedía esto desde hace varias décadas. Hay que poner mucha atención. Lo veíamos muy lejano y creo que cada vez está más cerca de nosotros. Es la presa y el lago de Valsequillo. De acuerdo con autoridades y pobladores de la zona, desde hace al menos una década no presentaba un problema de sequía. El motivo, la falta de fuertes lluvias que han disminuido el nivel del agua hasta 11 metros. Desde las alturas es visible el grado de sequía que se presenta. La presa de Valsequillo fue creada para abastecer con agua de riego a la región de Tehuacán y Tecamachalco, debido a que diariamente se utiliza y ante la falta de lluvia, tanto el lago como la presa tienen un aspecto desolador. Y es que donde normalmente había agua, ahora solo hay tierra cuarteada. Lancheros que trabajan desde hace décadas en la zona no dan crédito a la situación de sequía. Esperan que con las lluvias de agosto y septiembre la situación mejore. Y es que al no haber agua, se están quedando sin trabajo. Porque no llueve. No llueve y es lloviendo, aunque te ha abierto el canal, se repone un poco. Pero no llueve para nada. Entonces por eso se está secando. Este año se fue mucho más abajo, ya está saliendo la tierra negra. Podrida, ya hasta pesa el agua. Eso es lo malo. De acá se va uno sacando, aunque sea poco para comer. Pero al día no haber agua, pues ya no hay nada de hacerle la lucha. La presa y el lago tienen un largo superior a los 20 kilómetros. De acuerdo con la Capitanía de Valsequillo, los niveles del agua tienen registros que no se presentaban en décadas. Sin embargo, esperan que las lluvias se presenten con mayor intensidad. La situación de sequía en el país no solo es asunto del norte, sino que también afecta al centro de México, como muestra lo ocurrido en Valsequillo. Y sí, sí está bajando el nivel, precisamente porque no llueve. Entonces, como el lago lo usa para riego, no llueve, entonces tienen que dejarla ir. Es el motivo principal, porque no es que está secando, sino que está bajando el nivel, pero es porque requieren el líquido para las cosechas. El máximo que tenía del 2058 está en 2047, prácticamente ha bajado 11 metros. No solo en el lago es evidente el problema, sino que en la presa Manuel Ávila Camacho se aprecia con claridad la situación de la sequía. Autoridades no contemplan cerrar las compuertas, ya que es necesario seguir proporcionando agua al campo. Los vertederos de la presa están secos, al igual que las zonas donde normalmente había millones de metros cúbicos de agua. Pobladores se dicen sorprendidos y solo esperan que la situación vuelva a la normalidad, con la esperanza de que las lluvias terminen con los bajos niveles del agua. Con imágenes de Alfredo Santos, Genaro Cepeda, NMAS. Y con el apoyo de la Federación, los gobiernos de Pola y de Tlaxcala, pues estarían comenzando a clausurar las fuentes de contaminación del río Atoyac. En la videoconferencia de este lunes, el mandatario estatal aseguró que han tenido reuniones con autoridades del gobierno federal y están en proceso de terminar el diseño de la estrategia para el rescate de este río. Consideró además que Huejotzingo es una zona muy contaminada. Es más, reconoció que el propio aeropuerto y otras industrias contaminan al afluente. Huejotzingo es una zona que tiene muchas fuentes de contaminación, muchas, y las vamos a empezar a cancelar. Pero eso es una atribución de la Federación, de Conagua, de Semarnap. Pues ya empezamos otra semana y esto es lo que pasa esta noche de lunes en la capital. Mantenemos cielos parcialmente nublados con probabilidad de precipitaciones al 20% para el resto de la noche. Le comento que el termómetro marca al momento 17 grados Celsius. Próximos días vamos a continuar con precipitaciones debido a canales de baja presión y zonas de inestabilidad, así que ya sabes, salga con el paraguas y maneje con mucha precaución. Temperaturas mínimas quedan de los 10 a 11 grados con máximas que alcanzan los 25 grados Celsius. Y bueno, revisemos qué es lo que está pasando en el resto de nuestro estado. También en el norte presencia de ligeras lluvias para esta noche, con temperaturas que oscilan entre los 26 grados y máximas que alcanzan los 23 grados Celsius en Cuetzalán. En la zona centro mantenemos cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas que van de los 7 a 13 grados, con máximas que alcanzan los 26 grados centígrados. Por último, en el sur también para esta noche mantenemos presencia de nubosidad, con termómetros que van de los 13 a 17 grados y máximas que alcanzan los 32 grados Celsius. Así que el clima, la frase de esta noche, imagina todo lo que podrías lograr si empiezas a creer en ti. Si han tenido una excelente velada, pausa y regresamos con más. Con una montonera de basura y por supuesto con un olor fétido, es como amaneció la calle 14, poniente esquina con 5 norte, en pleno centro histórico. Gran cantidad de desechos fueron tirados en la calle. Esto generó que aquellas personas que transitaban por el lugar se molestaran por lo acontecido. Además, a pesar de estar prohibido, esta calle luce llena de cajas de madera que son usadas así para el apartado de lugares en vía pública. Supuestamente esto ya no es permitido y es sancionado. Cabe señalar que, pues sí, desde mayo, esta actividad de apartar lugares en vía pública está prohibida y que aquella persona que lo realice podría recibir una multa que va de los 1,154 pesos hasta los 9,622 pesos. Y nos vamos, Caro. Gracias a las personas que nos siguieron esta noche. Nos vemos mañana en Punto de las 9. Gracias, buenas noches. Descansen, por favor, síganse cuidado. Gracias, buenas noches.